Recordando los grandes momentos de la Teletón 2019, comenzó desde los estudios Rosario Sagastume de Televicentro, el lanzamiento de la Teletón 2020. Laura Meza y Julio Núñez fueron los anfitriones del lanzamiento, en el que detallaron que pese a la pandemia y los más de seis meses de confinamiento, Teletón 2020 tendrá el mismo color, ritmo y entusiasmo. Como Teletón somos todos, evidentemente un pueblo entero estará pendiente de esta gran fecha. Así es, y es que estamos distanciados físicamente, pero el corazón nos une. Primero que todo, quisiera brindarle mis muestras de pesar a todos aquellos compatriotas que a raíz de la pandemia del COVID-19 han perdido algún familiar o algún amigo. Y para aquellos que están pasando por esta enfermedad, le pido a Dios que los pueda ayudar a recuperarse y poder salir adelante. Así, consciente del difícil momento por el COVID-19, comenzó su mensaje el presidente de la Fundación Teletón, Rafael Villeda Ferrari, quien además dijo que en los seis centros de rehabilitación en San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Catacamas, La Esperanza, Choluteca y Tegucigalpa, se han atendido a miles de personas con limitaciones físico-motoras o mentales, gracias a la solidaridad que el pueblo hondureño ha demostrado. Desde 1987, la Teletón, bajo el liderazgo de nuestro presidente eterno, don José Rafael Ferrari, enfrentó algunas situaciones adversas, como convulsiones sociales o desastres naturales. Pero jamás se detuvo esta obra. Este año, el mundo entero, no solo Honduras, está sufriendo la peor catástrofe sanitaria en más de un siglo, la pandemia del COVID-19, que nos ha llevado a una severa crisis económica. Y la Fundación Teletón se ha visto obligada a reorientar su forma de atender a sus pacientes, pero nunca a detener sus servicios, porque detenerlos no solo implicaría suspender los procesos de rehabilitación, sino que también un retroceso en los mismos. Es por eso que hemos decidido seguir adelante. La Fundación ha tenido que tomar muchas decisiones, y una de esas decisiones es que para la obtención de los fondos, para continuar esta gran obra, que repito, es de todos, tenemos que realizar nuevamente nuestra ya tradicional Teletón, los días 11 y 12 de diciembre. Obviamente, bajo un esquema diferente, dentro del cual se respeten todas las medidas de bioseguridad que han establecido las autoridades de salud. Este año no podemos olvidarlos, y nuestra meta es seguir luchando. El pueblo pondrá el límite económico. Estoy seguro que con la ayuda de Dios y la solidaridad del pueblo hondureño, repetiremos el milagro. Los anfitriones también presentaron un particular nuevo himno para esta Teletón 2020. Los artistas Sheila Downing, Mauricio Cervellón, Del Madriana, Jean Paul Irias y Keila Soazo compusieron una emotiva canción, recordando letras de himnos anteriores y resumiendo los 33 años de historias de Teletón Honduras. Ayúdame a andar por mi camino, enséñame a creer, te necesito. La gran obra de amor no se detiene, y aunque habrán presentaciones y escenarios virtuales, las solidarias donaciones serán muy reales, por eso la invitación queda hecha. El próximo 11 y 12 de diciembre, el pueblo hondureño podrá donar a esta Teletón 2020 sin meta de recaudación, porque tal y como lo dice el nuevo eslogan, nuestra meta es seguir luchando. Marlon Reyes Noticieros hoy mismo Teletón somos todos, todos somos Teletón, apúntate en la familia Teletón, todos somos Teletón. Nuestra meta, seguir luchando.